Ya macho, ah ahi esta Como la cara de un muñeco, Snedder Ven Snedder vamos a presentar, no tendremos que hacerlo a la noche Ok Alex, voy, voy No, 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 no empieces a entrar así que no me gusta macho Ahi lo tiene, ay que esquilloso Hey muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda temporada de... Quedate, quedate No, quedate arriba, quedate arriba macho Ahi, 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 perfecto A la segunda que te enfornada de S.W.O.R.C.F. Online con Snedder Hola chicos Y Dreyko, que estas mirando para el otro lado, bueno, el tema, estaba mostrando las copas Vamos de a poco, lo primero, ya van tres episodios no Snedder? O dos Tres episodios son convertidos en dos horas Vale, que son los capítulos de Snedder en directo, vale? Exacto Me esperé hasta el día de hoy porque yo no sabía si hacer serie Porque, la verdad, estaba esperando a ver si en Equamods hacían algo porque estábamos llevando la serie ahí Y parece ser que en Equar12 está todo mal, así que... Eh, a ver, no, 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 técnicamente yo sé ya la explicación chicos Eh, el problema fue chicos, que había un subcreador que, pues, la amarró y perdió como tal el mundo Entonces, lo que yo escuché por ahí chicos, fue que se puede entrar al servidor, se puede Eh, pero, eh, ese mundo otra vez se va a borrar Y, digamos, lo que están, o sea, lo que tengamos ahorita, eh, ahí dentro, se va a volver a perder O sea, es como, o sea, no, no es, no es fiable entrar chicos, porque la verdad vamos a perder otra vez las cosas Y nos dijeron, si van a hacer cosas o van a avanzar, eh, lo van a perder otra vez, porque van a reiniciar el mundo Y tienen que hacer los warps, o sea, warps tienda, warps spawn y todas esas cosas chicos Vale, eh, estamos en el Warcraft Online, yo ya hablé con los que, con, va, el creador de este servidor Eh, Snyder estuvo hablando más, puede, por favor Sí Vale, el tema, lo que vamos a tratar de hacer en este servidor, eh, es hacer serie de a poco Vamos a tratar de hacer las cosas bien Snyder ya tiene una computadora fiable en la cual puede hacer directos, lo cual estoy enormemente contento Él también debe estarlo, debe estar tirando palomitas en el aire Eh, yo estoy desnudo porque mis cosas se quedaron abajo en alguna parte Eh, antes que nada, van a haber sorteos en este servidor Ya estuvimos hablando con el creador, eh, está creando ahora las cosas para el sorteo Por eso dijo que iba a estar un poco ausente, eh, me quejé yo Si bien, acá lo tienen, hay un pequeño problemita en el Wawla que a mí se me buguea Ya me quejé dos veces y lo hablé con él Eh, que no sé si tú lo tienes, ¿tú tienes ese problema, Snyder? ¿El Wawla? Eh, sí, se te buguea a ti, porque a mí me parece, ah, no, ahora estás bien A mí me parece, a mí me parecía que eras un boss, un boss punto ¿Sabes? Eso es raro Bueno, estas son todas las cosas que fuimos acumulando en el capítulo, en los capítulos de los directos de Snyder Si quieren ver, eh, los capítulos de Snyder están subidos a su canal Eh, la casa fue prácticamente por parte mía, no sé si Snyder le habrá hecho muchas modificaciones Excepto el servo cajarrín, que se ve que ahora lo quiere hacer una parte funcional de la casa Ahora, ahora se la mostramos, parece ser Ah, sigue estando el sorteo de esta espada Quien ponga, quiero la, ¿cómo se llamaba esta cosa? Quiero la espada de diamante con los encantamientos, la va a tener ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes una pelotita en...? Es un, es un escudo A ver, pégame Eh, pero cuando tenga el escudo, tara La puta que te parió la madre ¿Qué pasó, Snyder? Joder, el micro, la madre Ya, ya volví, ya volví Ah, gracias, macho ¿Cuándo sigues con el episodio o...? No, no, si no corté en ningún momento Ah Esto hay que antorcharlo, macho, eh Sí Eh, ahorita, ahorita lo antorchamos, espera Vale Tengo que configurar otra cosa de los controles Esta habitación supuestamente va a tener varios pisos Esto lo tendré que bajar yo, porque Snyder no se quedó mucho con la idea que yo tenía al principio Esto supuestamente iba a ser un pasillo entero Que va a dar a una gala superior de la casa Este iba a ser otro piso Y va a estar la casa dividida entre una parte superior de aquel lado Y una parte de este lado ¿Qué leche? Juego eso ¿Qué? Si D- ¿Qué mod es ese, exactamente? Eeeh, el mod se llama... Eeeh, pero... configuraciones, controles y se llama... Advance likesabers o algo así en serio avance con eso me con hasper o sea me hizo avanzar con ese modo obligatoriamente y donde está la mesa más como una bolita y ahí sube las habilidades y esas cosas sí ya sé necesito mis cosas a él estará la mina donde bajamos no va conmina no sube un juego que te hiciste ahorita y el lugar donde estaban perdidas de mi esposa macho eeeh pues es que estaba acá pero es que no me acuerdo dónde estaba macho cómo se llamaba el pollo eeeh ricardo pero no iba otra vez chicos yo quería tener una mascota en este pero a ver si encuentro la tiana tiene que estar por acá bueno por lo menos ha estado acá ha estado en un fin no bueno por acá tiene que salir hueco macho si no es eso si es que está por acá es que yo perdimos el ba... Snedder me mató bajo tierra y... ajá mira no 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 lo voy a decir nada porque si sol quédate callado cheee Snedder tenemos un problema creo que por acá no es me puse demasiado contento cuando me puse a picar aquí macho ¿encontraste a la zona? si creo tú me mataste en una mina no? si en una mineshaft en una mineshaft y se tendría que haber quedado una tumba no una tumba no dos como cuatro o ocho cofres si acá hay cofres entonces todo eso... todo eso es tuyo y el nether va a empezar uno de estos días y la millonada de piedra que hago con esto estás allá cierto? si que por cierto chicos... este es mi hechicero por cierto chicos lo que voy a hacer para este episodio es bastante sencillo lo que tenía ganas de ponerme a hacer eran todos los libros de los mods que podamos hacer a esta altura esto tiene... voy para allá es igual pero el negro me queda mejor negras me quedan mejor no no, da un poquito más de durabilidad eh... ¿la piedra? ¿la piedra? ¿la piedra? ¿arriba? ¿aquí? ah los cofres están acá vale voy a caminar uuuh no creo que me cabe todo jajaja si te va a caber no pero no seas mal pensado no voy a fijarme porque creo que no es necesario pasar pasar cofres nether porque creo que no puedo llevar las cofres y si te lo pudiera llevar sabes que yo estoy subiendo mano ¿no? no 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 subas que yo te hago tp applied si puedes coger todo eso que hay ahí sube y me hago tp y al final si, alguien fino macho ¿alguien que? ¿Alguien qué? ¿Alguien se fino, macho? No se finito ¿Quién se está en el servidor? Mod, Gasper 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 no, Hasper Ese es amigo tuyo, ¿no? Vale Che, ¿vamos poniendo tumbas? ¿O hacemos un cementerio en algún lado? Próximamente Guárdala Voy a dejar el hueco de la mina Por si lo necesitas Ok Sí, que eso no está explorado Me está entrando una friolera, macho Bueno Don friolera, toma Gracias al fantasma, macho Vale, espera que voy ¿Dónde está el hueco, listo? Porque si no... Quiero ver una cosita Porque teníamos un mod nosotros Listo Ah, está en el mod workshop A depilar ovejas, Snyder Si hubiera, macho Ah, aquí está el better questing Creo que sí ¿Y cómo no está creciendo esto para dos minutos? Ya le echó la mala suerte al servidor, macho Una vez metí eso en un pack de mods se hizo ¡Pum! Estoy buscando porque pusieron Uno de... Uno de cosas que se podían teletransportar Ah, por cierto, chicos Yo ya en mi episodio me hice los dos cuernitos del botania Este Y esto Y todavía no empezó con el mod Es increíble el enedre Bueno En parte Regalaron, chicos Ahí está ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Ponemos otro? ¿Ponemos hacer otro? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué cosa? En la casa Eh... ¿Te digo lo que pensé? ¿Qué pensaste? Queridísimo Amiguito Espera Está el storage de drawers, eh Así que podemos... No hay que ponernos a repartir cofres, me parece Ay Ay, perdón ¿Eh? Perdón, casi te mato Es que tira Tengo esto, mira Ya voy, para Esto es difícil, macho ¡Ah! Ya vengo Sí Parabac Eh... En algún punto... No, este no 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 vamos a tener que hacer con tubería de cofre a cofre, Snider ¿Para qué? ¿Qué pasó? Para pasar las cosas adentro de la casa Ay, no No seas projueira Si lo hacemos a mano Yo ni en pedo me voy a poner a... A pasar a hacer... Luego yo... Yo... Escucha Yo lo que tenía pensado era... Hacer tipo pal... ¡Ah! Hacer tipo palanca... Me cago en todo Me pego unos hits El mouse Hit... Pah... ¡Pah! 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 Che macho, vi cómo que... Me tomé algo No, 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 no ven aquí que quede nada No Soy Iron Man ¿Sabes qué estaba haciendo, no? Ah, bienvenidos a la casa anterior Che, eh, Nether, ¿puedes dejar de matarme, por favor? Eh, hazte el sechome acá, por favor No, que un día voy a volver a... ¡Que sí! Hazte el sechome, macho ¿Por qué se me viene malo si no vas a nether, por favor? Es como cuando te cae un rayo en la casa tuya, ¿lo más? O en la de Sean O en la de Sean, que ayer, muy chicos Si hubieran dado cuenta de lo que nos pasa en el LOL ¿Leches? ¿Chillito? ¿En nether? Che, ¿pa' cuándo coges tu tumba? ¿En nether? Dime ¿Qué es eso? ¿Qué? Esa es la casa de Sean Danger o algo así, cuidado Pero bueno, igualmente chicos Llegan por acá y... No, pero no le rompas nada ¡Ah, que no lo tiene protegido! Que sí lo tiene, pero te dio permiso Bueno, yo no sé Es cosa de chicos que lo vieron en su episodio Yo no fui ¿Por qué Sean tiene tantas ganas de tener todo tan...? Bueno Señores, con esto, Sean se contenta por las noches, ¿eh? Ah, sí Eh... ¿Cómo se llama ese tipo? Nexus Mira, lo que tenía pensado Sean Sean nether es que no sabía que se iba a hacer la casa aquí Era continuar la casa por arriba y que termine en la montaña Pero este es generador... Exacto, pero como este se vino para acá, pues ahora toca hacer nuevos planes Tendremos que hacerla para adelante O para arriba El tema es que no... No pensé la casa para hacerla para arriba, ¿sabes? Bueno, tendremos que pensar... ¿Y fue esto, tu pa? Vale, lo que... No, déjala Lo que tenía pensado hacer... Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas Era... Déjala seguir Era si vos tampoco tenías nada, ¿no? No, que se rompió la tumba Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas ¡Ah! Es la podemos decirte la mouse Mira que va a pasar de crearla en 5 segundos, más o menos Si no recoges tus cosas... Y sí, va a pasar en 20 segundos Vale El tema, chicos Lo que tenía... Ven, es nether Lo que tenía ganas de hacer aquí En la parte de adentro del patio Quédense tranquilos, chico Que este va a ser un episodio más largo de lo normal, ¿eh? Era Hacer una entrada por ahí Y otra entrada por allá Y que tenga dos entradas laterales Y hacer todo por aquí Un pasillo alrededor Y hacer... Entrar de hacia arriba Y que esto tenga balcones De esa forma Podemos hacer entradas de salas por aquí Y ver directamente lo que se está haciendo aquí abajo Y que va a ser la soña del Botania Hazlo tú Jorquita, no te entiendes Sí En realidad ¿Te digo los materiales? Si puedes traerme Piedra Y yo te la pulo La piedra Vale Se mamó el lomo Sí, macho Te estoy esperando aquí adentro, ¿eh? ¿Entendés? Sí, eh Voy a hacer una entradita lateral Porque pegar toda la vuelta Para... Para esta tontería, macho Por ahora Esto por acá Y esto por acá Y listo Voy con todo el inventario lleno ¿Listo de acá? Entonces Voy puliendo Te voy tirando No, no Son ladrillos de... Ah, vale Voy puliendo Voy tirando Pero por dónde Tú eliges ¿Por arriba o por abajo? Uy Por el centro o por adentro, ¿no? Está bien Exacto Vieja palabra que decíamos antes Exacto Sí o no la más Exacto Esto por acá Lo voy puliendo Voy puliendo todo el inventario Que lo tengo lleno de piedra Ahí a un fucking piedra Ahí está Chicos, quédense tranquilos Que esto Esto cuando termine Va a tener todo el sentido del mundo ¿Eh? Está quedando muy bajito Digo yo ¿Qué? ¿Tú dices? Eh... Todo Es que hasta dónde No, está bien Dale ¿Qué es la cosa? Voy Voy para el otro Ahí está Ahí está Le Asustan No tengo ningún hack Ni nada así Por la locura Sino que es En su directo Entenderá El rango JT Ah, en que tiene Fly Sí El rango JT Que tiene Que tengo yo Pero como la más dice Que la buguea Entonces no se lo No se lo dieron Chips No, yo pedí que no me lo den O no No quiere que se lo den O sea El de abajo también Puedes quitarlo Quedó uno aquí abajo Aquí va a haber cristal Y nosotros vamos a poder salir Y comunicarnos Ah, todo esto Todo esto va a ser cristal A partir de acá cristal Claro Si quieres Si quieres lo que podemos hacer Es Un seguro para cristal Para que no aparezca de repente Así Lo que no me gusta Es una de las escaleras como tal O sea, como están Ahora las cambiamos por escaleras De No, 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 no O sea, no me entiendes tú O sea, espera A ver si yo A ver si trato Porque yo quiero hacer algo Como así Que esto de vuelta Aquí Y aquí Pero es que quiero que Ah, pero mira que se entra Del otro lado de la casa Oh, al garete O sea O sea No sé si me expliqué bien Pero esta parte de aquí No va Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Por qué rompes? No entiendo Porque esta parte de aquí no va Esto comunica con la parte interna De la casa O sea que Si no estoy mal Yo tengo que hacer esto Esto y esto Exacto Y por acá se hace Un bordecito Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Será un túnel Me supongo así Vamos Exacto Como me gusta La cosa laberíntica Y sí Terraria Exacto Bueno, que Terraria No me está quedando Tan laberíntico Mañana Mañana me cargo Jefes por accidente ¿Sabes? Había tomado tanto envión Para Para hacerme uno Que me fui al otro Directamente Macho Esto por acá Y si yo quito Este Este por acá Y esto por acá Y esto por acá Y esto por acá Y esto por acá Listo Supuestamente Si no estamos mal Y si la mano No me vas a cagar a putazos Ahorita Y esto estaría bien Si Me imagino que estará bien No Eh Todo lo que haces tú Está perfecto Ay Que goto De verdad ¿Vieron chicos? Así Eh Así es como se tratan Los youtubers De verdad ¿Sabes por qué? Porque ahora somos youtubers De verdad ¿Te imaginas Alguna vez Diciendo eso Pero en plena posta? Y después de la grabación Y la plata El partner Exacto Esto por acá Y me supongo que por acá Pongo Madrita De la bonita Todo bien Seremos youtubers De verdad Todo lo que quieras Pero aquí falta algo La mano Exacto Exacto El tipo sabe El tipo sabe Y creo que este Lo dejé muy bajito Que por cierto Hoy Hoy Me pasó un amigo La codificación De Willyrex ¿La qué? La codificación De Willyrex ¿Eso es? Es Para ver En el fisco Cuanto cobra Y cada youtuber El muy cachorrito Compra Cinco cifras En dólares Por cada video Que sube Es una argentina Con la mega devaluación Del dólar Bueno Es prácticamente Una mini fortuna Todos los días ¿Sabes? Pero bueno Que por cierto Chicos Mi país está en la mierda Si querían preguntarse ¿No? Así Dicho literalmente Ayer Ah En el directo Fue que dije El nether El último directo Mío Se dice Que tú tapaste Una Una sala ¿No? No Las tapé Pero es que Se me El creeper El creeper Ay El creeper Ahí está Ahí está Ahí está Y esto tenga que correrlo Un poquito más Porque yo lo corrí Un poquito más Y yo le dije Esto después lo chiseleamos El nether Igual hay algo Que no me cierre Ah no está bien Eh Esa mía La entrada ya es de 3 Si Que pasó acá Ahora esta La tapamos Ah que el Que el Que el que En el otro lado Listo Y ya tenemos Sala de cofre Pina Listo Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y ahora Esto por acá Si Ah si Esto Acá Listo Voy a echarse el nether Más nether Eh Ok Esto por acá Listo Ahí estaríamos Y ahora Esto por acá Ponemos flor de madera Esto Y La tierra Y boom Listo Ah ese estaba lindo Como una flor Ahí O sea O sea O sea Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Que era como una flor Creo que es este Listo Listo ¿Qué es este? Esto lo pongo Poniendo el modo Este ¿Tenemos hechicero uno Nosotros? Si Vale Y ahora Otra vez Que no me dijo Con qué quieres El este No O sea Él va Al acto Así en nether O Otra textura Nada Si ya lo pusiste Déjalo así Macho Es que Justamente Te estoy preguntando Porque tengo miedo Que fue Me diga Lamao Que leches Corazón del creeper Grifea Madre mía Necesitamos Carbono Acá hay carbono Y ahora Madera Madera Acá está Y ahora Bueno Se nos ha corrido Señores y señores Llámenlo a los niños Levanten a las niñas Bueno nether Lo que voy a hacer ahora Ah pues cierto Me escribió el ganso Y yo no puedo responderle ¿Qué te escribió? Eh no sé Porque tampoco puedo leerlo Ahí está Vale Listo Voy a empezar A acumular manuales Que son Que son básicamente La guía de cada mod Aparta esto A ver Esto acá Y ahora Estas antorchas Las vamos a modificar Y vamos a poner Unos lindos Farolcitos Voy a empezar Por lo que tenemos Vale Y faroles pequeños Porfa no vayas A ponerte los grandes No me gusta Cuando O sea si pones antorchas O eso Pon los de los pequeñitos Vale Tenemos cosas Muy pocas Camillas yo siempre Yo siempre las voto Creo que Y eso chicos Que escucharon Es el discord Del canal Va De la sociedad De youtubers Que tenemos Sociedad Media muerta Sociedad de youtubers Muerta Por Pero en sufrimiento O sea en sufrimiento Lenta Así Lento Lo que se llama Lento De hecho Nos quedó Creo que Muy alto Pero bueno Macho Si me dejas pensar Aunque sea Gracias Estoy hablando Con el ejército No contigo Es Cuatro Es Cuatro Que dice Hasper Yer Yo creo Que tenía Un Somononocon Pero Parece que No No Es que Lo más gracioso Es que Hasta Hace Cinco minutos Sabía Donde estaba Bueno Tendré que hacer Uno Macho Madera Roble Si Por cierto Aquí están Faltando Cosas En ¿En qué En el sentido Que yo había Talado una cantidad Impresionante Madera Y ahora No hay Si sabes Que toda la madera Está Donde Estás Tocando Piso Piso Madera ¿Por qué Me está dando Lag? Si Estaba pensando Justo en eso Ahorita Ahorita Estoy Grabando Para El Canal De Amados Amados 666 Bueno ¿A quién le estás escribiendo? A mi amigo Haspel Haspel Esta Está demasiado Desordenado Mucho Cofres Así Por casualidad Si Como Ahorita No hay cualita ¿Cómo? ¿De dónde va a ser La sala De cofres? En el medio ¿En serio? ¿Viste la pared Que hicimos La división? ¿Eh? Para que Llegue Ven Explica A ver Si rezas Conmigo Esta idea Mantene Mía Que la Gazo Que va a Adiventer Macho ¿Le pasó Algo Al servidor ¿No? ¿Ves acá? ¿Eh? Bueno Aquí van El cofres ¿Vale? Ok Para allá Cofres Vamos Para allá Hacemos Algo Venimos Para acá Cofres Para allá Hacemos Algo ¿Entendés? Está en el medio De la casa Eso Creo que Eso Es el epicentro Exacto Ok Vuela Capatas ¿Tienes un Caballo? Me acordé De una De una serie Animada Que decía Que decía Algo así Algo parecido El cuatro De madre De júndula Que yo traje Por cierto ¿Hay bañadas Cosas en este Servidor? Corazón De creeper Y otros Muchos Ah Creo que La saca Dorada Creo La Bolsita Esa Doradita Tengo una Tengo una Baricha ¿Sabes que lo bueno? Que acá tenemos Varios nodos Que no vamos a sufrir Como en la Ven No sé si era así Lo que tú decías Hola Y tenemos uno De aire Ignis Aquí Y el que estemos Flotando al lado De la casa Si Yo ya tengo Una varita Por ahí Si acaso Con un poco Llena Ah Si Exacto Después le hacemos Una mini Estructura Aquí Y ya está División Pasillo División Pasillo Tú Por casualidad No habrás Cogido miedo No ¿Mi qué? Nada ¿Qué le falta a mi horita? Uy Mirá Por casualidad Mi horita está llena Yo había avanzado Con el Con el Taumanomicón La última vez Que estuvimos Efectivamente Solo que esto Sigue Sigue cerrándome ¿No? ¿Estas cosas Me siguen echando? Ah ¿No? Quizá lo arreglaron Mirá ¿Habéis avanzado esto? Che, nether Tengo fuego En el nether Y puedo hacer Una whisper will Hazle Better things To do Arrón Arrón In the field Essential things To save yourself Many hours Pulling stack Of coble Apart You have created A forward That is Stoked With the Supernatural Flow Supernatural Flow Of the universe The whisper will Is a magical plan Which uses Mana To whisper To arcane Donogoye Into the Earth Of Ah Básicamente Que le podemos Sacar a los Whispers Mana A los Whisper Después En el Taumanomicón El Tammatic Apocrypha Yo sabía Que tenía Algo Por el Estilo Podemos Con los Con Investigaciones Del Thawndcraft Hacer Junto Cosas Junto Con el Botania Y el Blood Magic Básicamente Funciona Como Addons Addons De Tres Mons Y Me Tengo Que Hacer El Manual Del Botania Que Se Hacía Con Una Flor Y Un Libro Si No Soy Más Flor Si Creo Una Triple No Es Con Un Libro Y Un Brote De Árbol Por Cierto Tienes Botica De Pétalos Si No Ah Por Cierto Si Tienes Un Manual Del Botania Lo Abre Hay Una Parte Que Si Tu Tratas De Leer No Lo Tengo Eh No Lo Tengo Patatita Luz De Blaze Integrate A ver Vamos a empezar Por ahí Por el Momento No Vamos a Gastar En Tonterías Y Tu Ya sabes A que Me Refiero En Tonterías Osea Y No Me A Repetirte Lo Dos Veces Por Favor Que No Voy A Ser Patat Momento Ah No 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 Que Estoy Estudiendo Que Podemos Hacer Con El Con El Botania Porque Al Tener Cosas Nuevas Tengo Una Cantidad De Oro Que No Te Da La Idea Mucho Esto Es Del Craft Esto Es Del Tinkers Tinkers Esto Es Oro Esto En El Cofre De Los Esto 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 Estuvo Acá Esto Es Del Tinkers Esto Es Evil Esto De La Tollity Esto Es El Tampo Tenemos Cuarzo Negro Blanco No Blanco No Vale Blanco Y Botella De Leche Merengada Wichery Wichery Te Dejo Las Cosas Del Los Dos Libros Aquí Wichery Plutania Tantra Wichery Tampones Tampones Wichery 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 ¿Sabes que voy a hacer yo, Snider? ¿Eh? Voy a buscar tampones Primero Creo que tengo Sí, sí Pero Hay unos aquí Y los estoy viendo Cada vez que entro Y me dan ganas De Llegar Los Tampones Por cierto Hay una guía más Que es la de la Industriagraph Que nunca supe Cómo se hacía Pero igual creo que se necesitan Cosas del Del Mod ¿No? Aunque no creo que No está en Industriagraph ¿No? Ah Había una cosa Que tenía que hacer TRIP ¿Tenemos diamantes? Creo que Un stack Casi Casi Vale Esta es la de oro ¿Por? ¿Qué quieres hacer? Primera consulta Espadas No Una que se llama Pequeña espada Que No Después otra que se llama La espada plana Después otra que se llama La espada del viento Que saca 10 de daño de ataque Después La espada Que se llama Eh Dios Y acá empezamos con los problemas Porque esto no lo voy a poder pronunciar Esta se llama Karaku Karakure Karakurenai Karakurenai Tiene 1000 de durabilidad Y se hace con hierro, oro y un diamante Tiene 14 daño de ataque Después la Guilty thorn ¿De qué mod thorn? Que Eh Del anime battle Que tiene 15 daño de ataque Después la Tyrant Dragon La Tyrant Dragon Me cago Ahí está No La La tarada de Dragon Acá Tyrant Dragon Que tiene 17 daño de ataque La ueda Eh Y después Ah La Dark Repulser Esta es Esta es Bueno Este se hace con dos bloques de diamante Un diamante Y la sermeralda Pero tiene 20 daño de ataque Después la Joder La Elucidator Que saca 22 de daño de ataque Que se hace con dos diamantes 5 de obsidiana Y dos de hierro Y después la Lambent Light Que se hace Con Los bubos de tu tío Pero básicamente ¿Tu tío? Yo me voy a hacer Una Que va a ser La Rojita Esta Por el momento Lo que es Lo que es Que se llama Guilty Zone Que se hace con Eh Obsidiana Redstone Y diamante Pero no tanto Tenemos obsidiana ¿No? Eh Un stack Creo Por cierto Eh ¿Tenemos lana? No Eso sí No tenemos Ahora Eh Necesito más cofres Vamos Vamos cofres Ahí adentro De otro cofres Uy Pero ya vengo Vale Eh Dos diamantes Obsidiana Dije obsidiana En aquella obsidiana Y bloques Y bloques De resto Ok Eh Sin esto Y mal Los Tienes Problemas Eh ¿Sneider? Ha llegado Por lo que más Anhelaba Nosotros no teníamos Una buena cantidad De resto Eh Ya están los cofres Tienes que ir a ver A ver Esto es el hechizo Cofre y el hechizo aparte No, cierto O sea Eso sí No Privilegios Tampoco damos Teníamos que hacer Tenemos que hacer Cosas con el hechizo Pero no sé Si irnos tanto Irnos tanto Pero para tener Un cofre aparte No Que cuando dijiste Eh Ya están en el cofre ¿En qué cofre? Eh Si no estoy mal Es ese Ese mismo Que tocaste Que besaste Y apasionadamente No votes La resto ¿Le pongo mesas de crafteo a esto? No porque van a ir pilares O sea Para ir poniendo cartelitos Y ir poniendo los Pokémon Eh Vale ¿Qué pasó? ¿Nether? Se nos ha muerto Se nos ha muerto Señores Me pegó un lagazo El servidor Me ha pegado un lagazo Señores No, no Que sigue pegando Que no para Que no para No están de partida Tananananananana Cuando en vez de ¡Bueno! Y sigue Y sigue Fiestón Que no pare la fiesta No están de partidin' ¡Bueno! ¡Eh! Bueno, 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 bueno ¿Qué le está pasando en mi mente? Me parece que se me partió en dos el... El corazón Por ella Tan y no Se acepta un craft Che, ¿tengo baneado en las mesas de crafteo? ¿O aquí está pasando algo no natural, macho? A ver A ver, Schneider Una... Dime Bueno Una pregunta ¿No? De la pregunta La más pregunta Pregunta Ah, sí ¿Qué tengo en la mano? De la araña Bueno, hilo ¿Ahora? Hilo Hilo ¿Ahora? Hilo 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 Si te digo que es una mesa de crafteo ¿Tú me creerías? No Pero bueno Bueno Chivo ¿Cómo voy? Sincera Toda la sinceridad a tope Ah, que tengo ahora tres palas Tócate los cojones Bueno Anderpowers 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 Bueno Chicos Voy a la mesa de crafteo de allá Creo que acabo de multiplicar una pala Tres veces A ver Hagamos 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 recuesto Una Dos Tres No 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 Chicos, para el siguiente episodio voy a tener el crafteo de esto Nos vemos en el siguiente episodio Espero que les haya gustado mucho Un besazo, un saludo Y hasta la próxima Chau chau